Hoy volví a dormir Te quiero, ven, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me forro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Traficamente Ven y después No, cómo fue que me dejaste de amar QuieroAR